Llega la noche en la ciudad La luz de teclorones del Perú Llega la noche en la ciudad El Perú El Perú ¡Tú lo has perdido! ¡Tu destino está marcado! ¡Pasareo! 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 ¡Concieras deputado! ¡Tú lo has perdido! ¡No estás acabado! ¡Pasareo! 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 ¡Concieras deputado! ¡Pasareo! 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 ¡ Fieles de ganas final, aunque no se quejo el dinero que pasar Recoche tu casa o tu vida que me está, se desplota de la vida ¡Tú no eres mío! ¡Tu vestido está marcado! ¡Más maldero! ¡Más maldero! ¡Más maldero! ¡Más maldero! ¡Más maldero! ¡Tú no eres mío! ¡No estás acabado! ¡Más maldero! 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 ¡Más maldero ¡Gracias! 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 ¡ Engineering! Es este benefits Mi sentimiento y orgullo eres un zaguetero y un abullo A todo este bien pasar, nuevas de caray ¿Cómo te gusta cambiar? ¿Qué asco nos das? Esto no es un juego, un dos años de reato Es nuestra forma de vida, con una forma de tiempo Esto no es un juego, un dos años de reato Es nuestra forma de vida, con una forma de tiempo Esto no es un juego, un dos años peleando Es nuestra forma de vida, con una forma de tiempo Esto no es un juego, un dos años peleando Es nuestra forma de vida, con una forma de tiempo Esto no es un juego, un dos años de reato Es nuestra forma de vida, con una forma de tiempo ¡No te gusta! 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 ¡No voy a vivir en la ciudad! ¡Gracias! ¡Sobes arriba de ellos! ¡Una vez la piquen estresa un montón! ¡Pero no te entes que estén en el borrachán! ¡Pero y nunca bregau estén tu pan! ¡No voy a vivir en la ciudad! ¡No voy a vivir en la ciudad! ¡Y no salves en el mar! ¡No voy a vivir en la ciudad! ¡Pero y nunca вполне! ¡Pero y nunca bregues en la ciudad! ¡No voy a vivir en la ciudad! ¡Por cada uno... ¡Isas en el mar! ¡No! ¡Resıyla... ¡Que les gustaría, ¡Sobes!